¿Preguntas? Levanten la mano, ¿preguntas? Bueno, la verdad es que la campaña es muy lista, ¿no? Porque, claro, cuando han hecho la pregunta, dicen, ¿qué se te llena antes de todos los residuos que tienes en casa? Y claro, los plásticos están llenos de aire y ocupan mucho volumen y sabes cómo preguntar. Es una forma de engañar bastante sutil, ¿no? Pero yo lo que quería comentar, más que preguntar, es que yo creo que al final es más una presión social, porque estamos luchando los científicos contra una presión social, porque, claro, el científico que vaya en contra de Greenpeace o vaya en contra de estas medidas, va a pensar que está comprado por la industria y que se va a ver con su electorado que está en contra, claro, porque es una explicación muy fácil. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pues sí, estoy bastante de acuerdo, evidentemente. Los políticos se miran mucho. Lo que hacen, lo que pasa es que yo creo que, en este caso, la campaña, como digo, o sea, yo, aunque esté radicalmente en contra, o sea, para daros una idea, yo me he enfrentado aquí en múltiples debates, jornadas de televisión, radio, que ha sido posible con este tema, creemos que gracias a los estudios que hemos hecho, no solo nosotros, o sea, nosotros somos una parte, pero hay muchas constructoras que han hecho el estudio, o sea, esto se ha estudiado dentro de Europa, y dentro de Europa la conclusión es la misma, efectivamente, para unos determinados envases, este es un método que lo recoge muy bien, nadie lo pone en duda, el problema es que son solamente una pequeña parte de los envases, la trampa es decir que con esto vamos a resolver todo el problema, porque además dentro de los envases ligeros, por ejemplo, que es donde está lo que nosotros trabajamos, las datas de bebida, los envases un poco más voluminosos son los que mejor se recogen, los de más volumen, o sea, que dentro de esas tasas globales, del 70% más ligeros, si uno aislara solamente lo que esta gente se quiere llevar, estaríamos probablemente por encima del 80%, por lo cual estaríamos bastante cerca de lo que ellos dicen que van a recomendar. Pero bueno, nosotros, mucha gente de la industria, de muchas, o sea, a esto nos hemos opuesto todos los que tienen que ver con la distribución, el comercio, los fabricantes de más, los fabricantes de bebida, todos, y lo hemos demostrado con cifras, y al final, al final para oponerse a una cosa de esa, lo que hay que hacer son las cuentas, y es decir, ¿a qué proporción del problema se aplica esta manera? Bueno, pues está perfectamente contado, porque sabemos cuántas datas se ven, cuántas botellas, etc. Esa proporción que representa, que es un poco lo que os he contado hoy, yo, bueno, vamos reduciendo y al final es una fracción mínima, por ejemplo, para haceros una idea, yo hice los cálculos para Alemania, Alemania se pone como el ejemplo del sistema, en lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que son las latas de bebidas, las latas de bebidas de acero, que entraban en este sistema, en el reciclado de bases metálicos, suponían el 0,3% del total, y el otro 99,7% se recogían por otros procedimientos, o sea, que los números, ¿a qué proporción? ¿cuánto recoges? ¿cuánto cuesta? ¿y quién lo paga? Y si sabe responder esas cuatro preguntas, y esas cuatro preguntas nos dicen que el sistema supone una mejora, en algunos casos, por ejemplo, del 10% más, como mucho, en otros no llega a eso, el coste, el coste por unidad, es importante el coste por unidad, uno aquí no tengo una lata de Coca-Cola, pero imaginaos que esto es una lata de Coca-Cola, ahora mismo, estamos reciclando aproximadamente, cerca del 90%, y con el sistema este que tenemos ahora, nos cuesta 0,2 centímetros, con este sistema nos costaría aproximadamente 6 centímetros, que es como 30, 36 veces más, a ver, pues verdaderamente es un coste muy alto, al final lo que es que para actúos, o sea, cuando vas al supermercado, en vez de la lata de Mao, costa 50 céntimos, te cuesta 75, entonces, bueno, con los números, no hay manera de demostrar la habilidad del sistema, por eso se recurre al aspecto emocional, el planeta va a desaparecer, o está todo lleno de residuos, pero luego, cuando vas a hacer los números, que son los que he puesto en ahí, que son números oficiales, y te sale que es una parte, hay por mi vida, que han sido más sensibles, otros menos, y bueno, pues por eso trabajamos, para que estas cosas, y además está pasando igual, o sea, está pasando en, a ver, este es un sistema caduco, que ha demostrado, que no consigue más, que una pequeña parte, este sistema lleva 10 años, en Alemania, se ha evaluado al cabo de 10 años, y dice, hombre, pues ya está muy bien visto, porque queda muy bonito y tal, pero realmente no es una ventaja, se han hecho estudios, y se ha visto que las mejoras, son, bueno, en cierto modo marginales, y entonces, el instituto que lo estudió, dijo, ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, está por ahí, tengo la bibliografía. Hola, buenas tardes, hace una semana o dos, precisamente en la noche temática, salió, trataron un tema, este de las tóxicos, y salió el documental, sobre los BPA, y luego también, sobre los problemas, de esterilidad en los hombres, en el cuerpo, que pueden interactuar, y eso, entonces, sí, es verdad, todo lo que usted nos dice, pero, es cierto que el tema es bastante complejo, y bueno, y qué pasa con ese documental, sobre el bisfenol, si lo ha visto usted, en lo que se basan, y todo eso, porque aparentemente, como lo presentan, pues parece muy fiable, o así, pero, pero, puede ser la presentación, muy habilidosa. Bueno, eso, eso lo primero, normalmente, cualquier cosa, que se basa en la alarma, y en los sentimientos, tiene mucha más penetración, que lo que se basa, en los números fríos, en la ciencia, y luego, por otra parte, evidentemente, hay muchísimos, lo primero que he dicho, es que hay muchísimos disruptores endocrinos, que muchos, se han suprimido, porque se ha visto, que eran perjudiciales, desde el TEL, desde el traetilo, el FFB, algunos otros, que no tengo el nombre, y luego, lo que nos, y lo dice el propio documento, el editorial este, de los toxicólogos, es un documento potentísimo, y una de las cosas que dice, es, que una sustancia, tenga efecto, sobre el sistema hormonal, no quiere decir, que ese efecto, sea perjudicial, por ejemplo, en lo que dice, el profesor Olea, de Granada, y claro, es que en la orina, tenemos BPA, pues claro, que tenemos BPA, porque para eso, tenemos la orina, para deshacerse, de lo que no es aprovechable, entonces claro, que en el sistema excretor, nos deshacamos, de lo que no nos vale, no quiere decir, que eso sea peligroso, y no vayamos a morir, entonces claro, lo que nosotros, lo que yo, rechazo, categóricamente, es que, disruptor endocrino, necesariamente diga, tóxico, peligroso, tal, es decir, habrá que recurrir, al análisis de riesgos, y comprobar, si hay una relación, y pasa siempre por ahí, una cosa, es que la sustancia, pueda ser perjudicial, otra cosa, es la dosis, es decir, sabemos, por mucho que nos digan, que la dosis, va a hacer veneno, que la dosis, si hace al veneno, y por eso, perdón, y por eso, he empezado por poner, dos ejemplos de dos, cosas venenosas, el polonio y el arsénico, más venenoso que eso, no se me ocurre nada, pero sabemos que, por debajo de un determinado límite, no son peligrosos, entonces, yo siempre digo, que mientras la discusión, se lleve al terreno científico, no hay ningún problema, el problema es cuando la discusión, va en el terreno de las emociones, y el planeta, y que le vamos a dejar, a nuestros niños, y tal y cual, y vuelvo a insistir, el cambio, el cambio climático, lo solucionará, los científicos, no lo solucionará, los programas, estos de televisión, y tal y cual, igual que en su momento, y por eso he puesto, el ejemplo de la capa de ozono, se analizó el problema, se vio, se pusieron las medidas, se marchan mucho, antes de que la gente, empezara a salir, cuando ya estaba en marcha, el protocolo de Montreal, todavía no se acababa, prácticamente no se hablaba, en la prensa, de la capa de ozono, entonces eso es lo que hay que hacer, aplicar, como siempre, como decimos en la asociación, aplicar el método científico, rigurosamente, y nadie de la industria, fabrica cosas, para matar a sus clientes, si yo tengo que vender latas, necesito que mis clientes, sigan vivitos, y goleando, comprando melata, entonces sería absurdo, que yo los matara, poniendo una sustancia perjudicial, pero bueno, igual que tampoco, se fabrican envases, para ensuciar el entorno, se fabrican envases, para proteger los alimentos, para proteger a los consumidores, para asegurar, que los productos, te llegan en buenas condiciones, entonces, nadie se acuerda de la ozono, de la polza, cuando se amenazaba a la gente, porque había la acequia de arnel, y todo eso, o sea, la seguridad alimentaria, requiere pues, de procedimientos, se requiere de envases, se requiere de dosis pequeñas, y de dosis grandes, entonces bueno, lo que pasa es que, claro, lo político, va a ser uno de los papeles, a veces se asusta, pero bueno, para eso está algo científico, no sé si te habrá una buena aplicación, me enrollo demasiado. ¿Alguna pregunta más? Sí, voy aquí, y lo voy a llevar. Sí, hola, más aquí, ok, una pregunta, el sistema este que nos ha mostrado, con esa campaña de marketing, tan maravillosa, en realidad, ¿en qué se diferencia, del envase retornable, de toda la vida? Quiero decir, de ir con tu botella, que te la rellenen, a lo mejor más higiénico, más... no, vamos a ver, en algunos países, por ejemplo, en Alemania, todavía se consume bastante, más el rellenable, más que retornable, yo creo que se llama, lo rellenable, porque retornable, es el que vuelve, aunque no sea para rellenar, lo que se está planteando, en España, es parecido al sistema noruego, por ejemplo, donde solamente se recuperan, dos tipos de mases, que es la botella típica de agua, el pete, y la lata de bebidas, entonces, creo una cosa, aquí hay una botella, esta botella, puede tener agua, o puede tener, imaginaos que es una de un litro, puede tener acil, entonces se dice, no, esto es para recuperar los envases, y dice, bueno, sí, pero el de agua, sí, y el de aceite, no, que es la misma botella, porque, hombre, es que el de aceite, viene pringoso, y se mancha la máquina, entonces, claro, esto no es una cosa medioambiental, es un negocio puro, y el envase limpio, vale más dinero como residuo, que el envase suave, entonces, lo que se trata es, bueno, el pringoso, se lo dejamos al sistema actual, que cargue con él, y nosotros no llevamos, el envase, lo que se llama los envases de élite, no, los más limpios, los más, una botella de agua, ya viene limpita, ya viene lavadita, es un residuo muy bueno, pero claro, no es lo mismo una lata de Coca-Cola, que una lata de Mejillones, por ejemplo, claro, la lata de Mejillones, no la quieren bien pintura, es decir, no es un sistema para resolver, el problema de los residuos de envases, sino que es un sistema para vender, una cosa muy bonita, y que quede la luz de la máquina, del principio de la máquina, entonces, el sistema noruego, el que se quería plantar aquí, sería solamente para reciclar, no para recoger envases, y volverlos a rellenar, en cambio, en Alemania, una parte de las máquinas, que todavía se consumen mucha cerveza, en envases de rellenar, se recogen los envases también, en Dinamarca, pero es un poco adaptable, pero básicamente, aquí es un sistema para vender. Una pregunta, ¿este método, este método lo han usado también, para apagar el metro, o algo así? Me parece que había alguna noticia, no me acuerdo de qué país, que tú metías los envases, y te indices... No, una de las, a ver, una de las tácticas, malvalas, que usan para introducir el sistema, es que lo introducen con premios, entonces te dicen, no, te van a pagar por reciclar, lleva tu botella, y te damos, cada tu cine, no sé qué y tal, yo, cuando ya está el sistema en marcha, dije, bueno, ahora, lamentablemente, para que esto siga funcionando, ahora tienes que pagar 25 céntimos, al llevarte la botella, es una táctica de marketing, es lo que sí, es así, la primera granja, esto se empezó haciendo en Pamplona, recordaréis que se puso un centro de reciclado allí, que recogía las botellas y latas y tal, y efectivamente daban puntos para unas entradas de cine, luego ya dieron vale para el agonotransporte, y luego ya lo quitaron, porque decían, bueno, ¿y esto quién lo paga? Bueno, es que era una cosa de marketing, te llega un momento que pasa la cuenta ya, seguimos por ahí bien, hola, buenas tardes, bueno, más de nada, por lo que decías, al margen de las cosas que estás hablando, del tema de que hay cosas que son negocio, y en realidad no son ecología, o algo del estilo, por lo que decías de la salud alimentaria, de que las empresas no quieren, los clientes se compremos, o algo así, nos muramos, relativamente, si pueden reducir costes, reducen, y si hay algún determinado riesgo, hay empresas, que da igual se arriesgan, si no, no hubiera pasado nunca, desde la cinta de colja, nunca jamás hubiera pasado, desde el DT, o sea que, hasta cierto punto, se controla muchísimo mejor ahora, el tema de salud, porque yo, conozco a un inspector sanitario, y se ve, hay cantidad de alertas sanitarias, que no salen, que no salen a la luz, y que no salen a ningún sitio, bueno, vamos a ver, entonces, relativamente, sigue habiendo peligro, por ejemplo, lo del DT, pues hasta que, hasta que se supo, hubo mucha gente afectada, de hecho no sé, no sé que habrá de cierto, pero ahora están relacionando, no sé que habrá de cierto, en esta campaña, están relacionando, casos de Alzheimer, o niveles altos de DT, en caso de Alzheimer, no sé si sabrá, si eso es cierto o no, no tengo ni idea, no lo he investigado bastante, ni lo he preguntado bastante. Vamos a ver, el DT, el más sabe, que no se lo voy a decir, es José Miguel Mule, que es un miembro distinguido, de esta asociación, y un gran speaker, sobre todo, en temas agénicos, a la doctora, en mi ocasión, lo conozco, lo conozco. Él lo que dice, es que efectivamente, el DT se abusó, de él, pero que la supresión del DT, causó muchísimas más muertes, por malaria, como puede tratar al mosquito, que las vidas, que salvo, por no intoxicárselo, en el DT. Bueno, también dice que creo resistencia, también dice que creo resistencia, y que en realidad, ya tampoco es útil, con el tema de la malaria. Pero bueno, de todas maneras, se le dijiste que se volvió hace tantos años. Muchísimos años, pero sigue afectando. En el otro tema, en el otro tema, de la seguridad alimentaria, o sea, la respuesta es, absolutamente sí. O sea, tenemos ahora productos más seguros, no quiere decir, que no haya algún sinvergüenza, que meta algo. Eso me refiero. Pero bueno, eso es un delito. Ya, ya. Si lo pillan. A los delincuentes, también te pueden atacar en la calle, las empresas tienen unos controles de seguridad, unas normas de calidad, está una eco, está un montón de cosas, y a nadie, a nadie que sea una empresa normal, le interesa un producto de mal estado, ni un producto tóxico, ni un producto peligroso, porque es el fin de la paz. Hombre, si eres un pirata que aparece, desapareces, bueno, pues te da igual, que a este en tres o cuatro, porque cuando van a buscar ya, ni existe tú, ni existe la empresa, pero la seguridad alimentaria, en unos niveles, tremendos de calidad, no se lo sabe, por ejemplo, un tema muy controvertido ahora, que es el de las aceiteras, bueno, el tema de las aceiteras, es una medida muy buena en seguridad alimentaria, bueno, en muchos sitios se ponían un aceite, nadie sabía lo que era la vida, entonces la gente dice, estos son los que hacen las botellitas, que se van a forrar vendiendo botellitas, bueno, es una medida, los miles como los miles, leyendo lo que hay ahora, es una medida de seguridad alimentaria, que a muchos le viene mal, porque te desumbar, y bueno, que vendas un aceite, un aceite bueno, no es lo mismo de llevar, de la garrafa de cinco litros, que vale 16 euros, por ejemplo, y de las aceiteras, que tendrán que poner una botellita, que a lo mejor vale 20 céntimos, o menos, venga, no cabe dudar, que eso es una mejora, de la seguridad alimentaria, como eso, en mi vida, de casa, tienes que poner los ingredientes, y te haces responsable, de lo que pones en la dieta, y si no te cae la mundial, claro, si tiene un equipo interno, de las aceiteras. No, pero, a ver, no solo del Iguetel, por ejemplo, el tema, una cosa, una cosa es una empresa, un instituto, que tiene que pasar, unos productos, que tiene unos biólogos, o tiene la empresa, o algo así, estamos hablando, por ejemplo, de verduras, del campo, de cosas por el estilo, hay plantaciones, sobre todo de verduras, tipo acecas, espinacas, y cosas así, que absorben muchísimo, los productos del suelo, que están cerca, de ganaderías, que no tienen, el tema de las aguas, y, por ejemplo, los griegos, sí que contamina, muchísimas verduras, estoy hablando de zonas, como Valladolid, o cosas por el estilo, Castilla y León, que sí que hay un montón, de alertas sanitarias, con el tema, de ese tipo, de ese tipo de plantaciones, eso no es una empresa, que pase, o sea, se lo recogen, y lo venden, qué seguridad alimentaria, pasa eso, si lo único que hacen, es coger muestras, de vez en cuando, para analizarlas, y a partir de ahí, sale una alerta sanitaria, pero cuando cogen esa muestra, y sale esa alerta sanitaria, ha podido haber un montón de gente, que lo han subido ya, ese tipo de cosas. Primero, una alerta sanitaria, no es un problema, es una noticia, es decir, que alguien está supervisando, la calidad de lo que se pone en el mercado, entonces, claro, depende de cómo está, te vuelvo a decir, si el que riega, con algo a explicarle, que si es un delincuente, pues, si tú tienes un huerto de lechugas, tú eres el primer, si quieres una persona seria, que cumple las normas y tal, primero, tienes unas inspecciones, segundo, y sobre todo, no te interesa poner un producto malestar en el mercado, porque es el fin de tu explotación, entonces, claro, evidentemente, que hay contaminaciones, que hay cosas de todo tipo, pero cada vez hay menos, cada vez se supervisa mejor, se inspecciona mejor, y yo siempre digo, es que, qué bien, que ha habido un montón de alertas sanitarias, porque alerta, quiere decir, que estamos alerta, a todo lo que, a todo lo que llega al mercado, y tienes un mercado Madrid, con laboratorio, y tienes un montón de sitios, y la realidad, es que cada vez, hay menos intoxicaciones alimentarias, ¿qué pasa? que se encuentran una salmonela, en una torre, el único caso, reciente, es de los chatarreros, que recogían, tapas de productos tóxicos, para venderlas en chatarras, esa es la, la intoxicación, la intoxicación más gorda, que ha habido últimamente, y que no tiene absolutamente, nada que ver con productos, vendidos en el mercado, y es que no hay, o sea, las alarmas son buenas, porque, es que no hay, no hay, no hay la de los relevantes, y lo que se ha avanzado, la ropa comunitaria, no hay prácticamente ningún caso, no hay la de los chatarreros, si no, no hay, no hay, no hay, no hay, una pregunta más, ¿sí? ¿sí? Bueno, solo quería comentar, respondiendo a lo que he comentado, preguntaba hace un momento esta chica, que la normativa principal de la española, es de las más duras de Europa, precisamente debido a que subimos el caso de la colpa, es decir, hablamos de miles de muertos, de miles de afectados, debido a eso, son normativas de las más duras, y más difíciles de saltar de Europa, de hecho, los casos más famosos que ha habido estos últimos años, estoy pensando en las dioxinas en pollos, en el famoso tema de las bajas, lo que tal, son todos fuera de lo que es España y Francia, que son los países que tienen más endurecida normativa, el último, el de los pepinos alemanes, que es el de Israel que era de pepinos españoles, precisamente se pudo demostrar inmediatamente que no era un producto español, porque una de nuestras normas es una trabajabilidad absoluta, hay que saber en todo momento cuál es el origen de un producto, y así se puede saber si una alerta realmente está implicado en un producto español, no podemos controlar toda la producción, el entiende lo que viene un señor catando todas las lechugas de España, pero si en un lugar se ha producido un daño con la lechuga, se puede trazar de dónde viene ese producto, esa es una de las medidas de seguridad que más nos salvaguardan, precisamente. Te digo, el hueco por donde sí se nos han colado algunas, es precisamente la producción esta que llaman de tipo artesanal, que va a los mercadillos, que tal, la venden como he hecho, como producido con los métodos de mi abuelo, joder, pues yo sé que mi abuelo usaba sulfato de cobre. No estarás hablando de la producción ecológica, por casi. No exactamente, porque la producción ecológica que llega al mercado, tiene un etiquetado igual que la demás, sino la que la gente te vende por la calle. No, pero si es que hay una cosa fundamental, o sea, en la era de internet donde todo se sabe, tú no puedes vender algo en malestar, que no cumpla las normas. O sea, en España producimos, por ejemplo, el 80% de las fresas que se consumen en Europa, las producimos nosotros. No sé si sabíais, nosotros producimos como 300.000 toneladas de fresas. ¿Cómo vamos a arriesgarnos a poner en peligro el mercado europeo de la fresa, que es prácticamente, íntegramente nuestro, y no me da producto de productos en malestar? ¿Cómo me dice pegarte un disparo a la piel? No tiene absolutamente ningún sentido en la vida actual, vamos, con las normas que hay, las vigilancias. Más que una pregunta, seguir con el comentario de José Antonio, que yo todos meses recibo del Ministerio de Sanidad la lista de alertas del mes, y muchas son de productos que se han frenado en la frontera porque se ha detectado que no cumplen la normativa. ¿No es así? Bueno, no sea el cabo de la calle, pero vamos, lo que sí hay es una gran supervisión. No tenemos prácticamente... Es que yo diría que en la Europa humanitaria tenemos muy pocas alertas sanitarias, o sea que así se pueden contar. Las vacas locas, o sea, ahora veis, la Coca-Cola de Bélgica, que pues al final, no sé si se sabe, yo estuve, lo que estuviera implicado, pero estaba, como los dos, con las razas, estaba bastante bien enterado en el problema. En la crisis de la Coca-Cola de Bélgica no había absolutamente nada. Después de todo lo que salió, de todo que, que si era fungicida, que si era no sé qué, al final no se pudo relacionar los aparentes problemas de salud con ninguno de los productos de Coca-Cola. Bueno, y eso no lo sabéis, porque no lo habéis seguido, pero bueno, yo tengo todos los recortes, todos los, justamente, son poquísimos los casos verdaderamente sangrantes, que no quiere decir, evidentemente, que haya un delincuente por ahí colocando lo que pueda. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? los incentivos para tener su sustancias si realmente contribuyen de alguna manera a abaratar la producción o algo parecido. De hecho, no solo tienen incentivos, es que realmente hay un dilema del prisionero. Si realmente no lo hace una empresa, lo hará la otra. si realmente les sirve de alguna manera para abaratar a la producción Yo creo que no es el caso en estos mercados digamos globales en el caso que más nos afecta a nosotros que son los recubrimientos de más adecuados estamos hablando de mercados absolutamente globales es decir, no es que cuando usamos recubrimientos epoxi que tienen un origen en el monómero BPA es porque la industria globalmente después de muchos años de investigación ha llegado a la conclusión de que es el mejor recubrimiento posible para proteger el producto del metal el metal del producto y porque además no hay ninguna confirmación mediante análisis de riesgo de esos pretendidos efectos perjudiciales por eso he puesto el ejemplo del PVC si os miráis lo que se decía del PVC hace 20 años era mucho peor que lo que se dice ahora del VTA y bueno, pues se me va a dar conclusión de que no había una relación mediante análisis de riesgos y bueno, pues ahí lo tiene vivito y coleando como te digo las transfusiones la sangre la bolsa del PVC estupenda además es el mejor plástico que hay para eso entonces claro es muy difícil en un mercado global es muy difícil decir no, es que me voy a voy a ganar una pequeña ventaja competitiva porque uso una sustancia más barata olvídate en los grandes en los grandes en los grandes mercados eso ya no pasa entonces cuando verdaderamente se demuestra que hay un riesgo pues se toman las medidas por ejemplo nuestra industria está trabajando en sustancias posteriores al VTA no porque el VTA sea peligroso sino porque se va investigando 40 años y porque se siguen investigando sustancias que puedan ser mejores mejor protector no porque estas sean tóxicas sino porque sean pues más baratas o más eficientes o sea en vez de dar en vez de recubrir las latas a velocidad de 80.000 latas por minuto se pueden hacer 100.000 pero y probablemente a lo mejor si no lo prohíben pues a lo mejor dentro de 5 años no existe el VTA porque no está o con una sustancia distinta pero no porque no porque eso sea tóxico sino porque constantemente se está haciendo o sea el envase de ahora la Coca-Cola de ahora la lata de Coca-Cola pesa el 40% menos que hace 30 años y eso dice claro para ahorrarte metal para ahorrarte metal no es que existe el progreso tecnológico el cual es la lata de Coca-Cola es la botella de agua fomella o la botella de casera o tal o sea los envases que no han avanzado y no han tenido ese progreso son los que ya han desaparecido del mercado es que yo insisto el hecho de que a largo plazo se produzcan un ligero aumento de la esterilidad de los hombres o quizá de algunos tipos de cánceres o de casos de alzheimer eso no hace que la gente tome menos planes en envases de el ericio o menos platas de Coca-Cola etcétera entonces la empresa realmente no tiene ningún no le pasa como en el aceite de colza no va a tener un problema no va a vender menos por usarlo con ese tipo de subsidio bueno el hecho que eso pueda ocurrir tendrá que basarse en un análisis de riesgo no en una suposición no claro pero si no me gusta hablar de la gente pero este profesor que mencioné antes si va por ahí diciendo en 500.000 sitios que eso es malo y yo no es que yo he oído que en 500.000 sitios me han dicho que esto es malo pero bueno hay algún análisis de riesgo pero detrás no lo hay las declaraciones de este señor decía ya llevo yo 20 años diciendo esto en esos 20 años ha habido probablemente 20.000 trabajos que no confirman lo que usted decía hace 20 años usted sigue diciendo lo mismo que hace 20 años y ahora pues la agencia de seguridad alimentaria te dice 5 microgramos por kilo absolutamente seguro y este es el límite que tenemos ahora que además lo digo por no meterme en detalles lo hemos calculado porque se han hecho estudios con animales y hay un método de extrapolación que nos permite decir que si en el animal pasa tanto en el humano pasará cuanto bueno pues son los mejores métodos disponibles si en algún momento se demuestra que hay otra cosa pues habrá que tomar las medidas porque vamos o sea es que no es efectos a largo plazo no te lo diga mucha gente pero es efectos a largo plazo porque hay efectos a corto plazo porque hay riesgos demostrados y por eso está los médicos y los toxicólogos y los acroquinólogos y los acroquinólogos perdón o sea que no no te lo compro quería preguntar que metodología se usa para ver si un productor en efecto es toxicólogos pues ahí no soy toxicólogo entonces no te puedo contestar tendrás que plantear los trabajos que el último informe este que te has dado de la EFSA tiene como 500 páginas te aseguro que no que no me lo he leído pero bueno pues hay una metodología de análisis de riesgo no sé cuál no soy toxicólogo ¿hay algún médico? ¿hay algún toxicólogo? tendría que contestar que un toxicólogo no 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 ¿Alguna pregunta más para concluir? Última pregunta, ¿vale? Hola, Pedro. Aunque ya sé que no eres experto en plásticos, sino que te dedicas al reciclaje de lata, de sí, yo me pregunto, ¿y qué se hacen con los plásticos que no son envases? ¿Cómo se recicla el juguete de plástico? Cualquier cosa que no sea un envase que no lo puedes echar en el contenedor de envases. Muy buena pregunta. Es un debate que se está formando ahora en... Depende del tipo de material. O sea, ahí los... Claro, los plásticos hay cientos, cientos de plásticos. Entonces, los de mayor consumo ahora, bueno, en el ámbito doméstico, claramente es el PET, las botellas de agua, de aceite, de refrescos, etc. Y, bueno, pues esto tiene un proceso bastante sencillo, digamos, con bastante probabilidad se puede volver a fabricar el mismo producto, que eso es otro debate que hay ahora, es decir, la del ciclo cerrado y tal, pero en fin, eso nos llevaría mucho tiempo. Pero el resto de... No, sí. El problema que se está debatiendo es si los... Precisamente los contenedores de envases deberían aceptar otro tipo de... Otro tipo de productos. Eso es un debate que está ahora mismo ahí. El problema es que... Lo que trabajamos con envases, nos regimos por una legislación que es la legislación de envases. Entonces, te obliga al fabricante de envases a tomar una serie de medidas, con unos sistemas de recogida y tal. Pero no hay una ley de juguetes que obligue al reciclaje, o no hay una ley de vasos o de vajillas. Entonces, claro, es lo que... Es que a lo que se llevan a un servicio tendría... Tendrías que llevarlo a un servicio. Aún en equipación hay porque así no se te multan, seguro. Pero vamos, no hay esa obligación de pagar una cantidad porque a lo que está en el mercado... Entonces, poco a poco, en estos últimos 10-15 años, digamos, la ley de envases que se aprobó en Europa en el... En el año 64, creo recordar. Y en España, en el año 95, se empezó a poner en marcha en el 96, es como la primera. Pero claro, hay ley de neumáticos usados, hay sistemas de recuperación de residuos eléctricos y electrónicos, que es otro de los grandes debates, de envases de medicamentos, por eso ahora en las farmacias tienes un sitio donde puedes llevar los demás usados de medicamentos, que se llama SIGRE. Hay uno de pilas, que se llama Ecopilas. Es decir, poco a poco se van poniendo en marcha sistemas y yo no he sentido determinado. Bueno, lo que pasa es también el volumen de lo que se pone en el mercado y sobre todo la duración. O sea, una botella de estas te dura 3 días y la tienes que llevar a algún sitio. Un lego, pues incluso dejárselo a tus hijos en Enefra, con lo cual no es un producto de alta rotación que genera el residuo en un periodo muy rápido. Pero bueno, quizá por eso no es tan importante la cosa. Pero bueno, vendrá. Vendrá porque hay mucha gente pidiendo que yo a dónde tiro una percha, si tiro el plástico porque no puedo tirar la percha o el no sé qué. Y bueno, pues es cosa de, pues el mejor que a nosotros es uno seguro que algo se hará. Es un producto de producción en Europa y seguro que todas estas cosas se van poniendo en marcha. Ya te digo que te hago la pregunta aquí, pero simplemente porque estás ahí. Sé que no es tu especialidad. Pero vamos, entonces, yo me planteo. Todas las empresas que se supone que están reciclando los envases de plástico, se sabe cuáles quesitos son en su reciclaje. Es decir, que son como dices tú. A mí me gusta la botellita que viene limpia porque era un envase de agua, pero no me gusta la que ha tenido un producto mucho más difícil de eliminar porque es también más difícil de reciclar. No es lo mismo con las latas porque es muy fácil de ellas obtener al vino. Muchas gracias. No, no, vamos a ver. Me lo pregunto simplemente por si tienes esa información de forma colateral. No, no, vamos a ver. O sea, el sistema tal como funciona ahora es tú compras un producto y pagas una cosa que se llama el punto verde por el envase. El punto verde de esto, por ejemplo, son aproximadamente 0,30, 0,3. Miguel, acércate el micro, por favor. 0,2 o algo así. Entonces, con esos 0,2 céntimos de todos los miles de millones de envases se compran consumidores, camiones, se pagan los ayuntamientos por recoger esos envases, se va a una planta de selección. Por cierto, si tenéis oportunidad de ver la planta de Valdevingómez, la planta de selección de envases es State of the Art Auténtico. O sea, es un sitio fantástico. Uno de los mejores en Europa, la que se llama la planta de la paloma. Entonces, bueno, pues el sistema es... Entonces, bueno, depende un poco de los países. O sea, dentro de la Unión Europea no hay uniformidad. Por ejemplo, en los países nórdicos, los plásticos muy finos simplemente se incineran, se recuperan como energía, que es otro debate que también hay con los verdes. En España, en principio, todo lo que es aprovechable se recupera como material. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el sistema de obtener amarillo, sí estamos obligados a aceptar la botella de aceite. Por eso estos chicos no quieren nada más que los emases limpios y valiosos y tal. Pero nosotros sí estamos obligados a aceptarlo. Al igual que estamos aceptados, obligados a aceptar tanto la lata de acuario, que viene también limpita y lavadita, como la lata de mejillones, que viene toda peligrosa. O sea que, en principio, el sistema es para todos los materiales. Trabajando un avance espectacular que ha habido ahora, bueno, que ya se va trabajando mucho, es el reciclado de TetraBic. El TetraBic, que es un producto muy complejo, una cosa plástico, polietileno, aluminio, polietileno, son muchas capas, pues hasta hace poco se recuperaba solamente el papel. El TetraBic es como el 75% de peso, pero ya hace un par de años que se ha puesto en marcha una planta en Cataluña, de Estoráenso, donde recuperan, gasifican el polietileno y recuperan el aluminio como aluminio metal, una cosa avanzadísima. Entonces, bueno, cada vez hay algún avance más y la idea es que prácticamente todos los productos de consumo deberían poderse reciclar los envases en un periodo más o menos breve. Esto es un poco de estado la cuestión. Bueno, pues, muchas gracias, Miguel. Gracias. Aquí tengo folletos de la asociación por quien quiera más información. Aquí los pongo. Y hay revistas que no había visto, pero aquí hay revistas también en las que publica ARP. Y por favor, quien quiera quedarse a cenar, que levante la mano para que contemos más o menos.